6 por ciento, Gonzalo Castillo 25.6 y Leonel Fernández 24.4. Esta encuesta destaca lo siguiente, más del 60 por ciento de los que están inscritos para votar creen que las elecciones presidenciales del próximo mayo van a pasar en primera vuelta a favor de Luis Abinader. 24.4 cree que no y un 15.0 dijo no saber nada. Ahí está. Esta encuesta más reciente del Centro Económico del Cibao establece que si los candidatos fuesen solo Leonel Fernández, Gonzalo Castillo y Luis Abinader, el candidato del PRM solo obtendría con sus fuerzas aliadas un 46.6, Gonzalo quedaría en segundo con un 25.6 y Leonel Fernández que estaban diciendo que se fue sin nadie, que no tiene nada, pues ahí aparece con un 24.4. Es decir, que el hombre se ha convertido en la pieza clave para decidir en segunda vuelta en los términos que dice esta encuesta. Yo no creo prácticamente en ninguna. Apenas en la GAL hubiera fallado en ocasiones, pero es la que menos margen de error tiene. Dice que en caso de un eliminatorio, un eventual escenario de segunda vuelta, quedarían solo Gonzalo y Abinader, el candidato del PRM, y que la oposición obtendría un 50.9, o sea, Abinader y sus aliados, frente a un 32.8 de Gonzalo Castillo, el partido oficialista. Y en ese escenario, el 4.9, casi un 5%, dijo que no votaría por ninguno de los dos y un 2.4, dijo no saber. Y ahí por regiones igual, pues en la gran capital, Abinader tiene pues un 60%, un 62 en la región norte, 58.3 en el sur, 53.4 en el este, mientras que Gonzalo Castillo, 30.9 en la gran capital, 31.7 en la región norte, 35.8 en el sur y 37.3 en el este. El 70.7 de los encuestados, dijo estar, puede venir aquí señor director, ya, dijo estar muy seguro de votar por el candidato que señaló, 21 dijo estar más o menos seguro, y el 5.5 dijo algo seguro. La encuesta nacional de opinión publicada, pues los días 29 y 30 de noviembre, y primero de diciembre, tomó una muestra de 1.400 personas de edad en votar y el nivel, pues de confianza de un 95% y un error muestral de más o menos 2.6. Y los demás candidatos, pues en el orden que ya mencioné, Luis Abinader, PRM, 43%, Gonzalo, del PLD, recibe un 25%. Leonel Fernández, un 23%, Ramfis Trujillo, 3.7%, David Collado, 2.5%, Guillermo Moreno, de Alianza País 1.0%, ahora descendió el pobre. Y otro 0.4%, o sea, ahí están los demás que están negociando, lo del Ventorrillo, lo de 0.4, 0.6, 0.000. Bueno, entonces el caso de que haya ganador en primera vuelta, el 47.6 de los encuestados, dijo que sería Luis, Luis, el 24, dijo que sería Gonzalo, y el 17 que sería Leonel Fernández. Esos son todos los escenarios prácticamente, ya lo demás es un disparato. Miren, el comentario es el siguiente. Sigue dando de qué hablar la captura de César Emilio Peralta. Y me preguntaban a mí qué, por qué era tan importante la captura de este capo y qué significa para el sistema electoral nuestro y para el sistema de partidos y para la politiquería. El razonamiento es el siguiente. En República Dominicana hay una relación directa entre el narcotráfico y los partidos políticos. Una relación de interdependencia. Nuestros políticos han demostrado desde que se fundó la República hasta la fecha, pero sobre todo posterior al ajusticiamiento del Trujillo en el post-trujillismo, que el 95% de los gobiernos ha recibido financiamiento y de los políticos a cargo selectivo del narcotráfico. Al punto que han generado en República Dominicana una nueva clase social, que es la clase política.